Yo creo que es casi imposible vivir sin dudas. Lo más que quizás se pueda lograr es vivir con dudas un poco más tolerables. O sea, si tenemos tres o cuatro posibilidades de vivir siempre con dudas inevitablemente, capaz que una de ellas es la menos penosa. Entonces, bueno, si podemos hacer algo para que esto ocurra mejor, porque ¿qué necesidad de andar mortificándose con algo que se pueda hacer por menos precio, con menos dolor, con menos carga? Es tonto hacer una cosa que no hace falta hacerla. Quizás hay que hacer todo lo necesario, lo mínimo, lo imprescindible. Lo imprescindible hay que hacerlo siempre. Pero trabajar de más es, no sé, es una tontería. No, no tiene sentido. Entonces, las palabras tienen cierto significado. Y uno puede decir, bueno, está bien, yo me quedo con el significado que anda por ahí, ya está. Pero ¿y qué pasa si uno encontrara una mayor economía usando un poquitito el sentido profundo que tienen las cosas? Capaz que ahorraría un esfuerzo, capaz que trabajaría media hora por día. No sé, todo sirve. Capaz que en lugar de llegar al 22 de cada mes, puede llegar al 24. Y bueno, pasa hambre nada más que seis días, en lugar de ocho. La palabra pedófilo, en realidad, si uno va al sentido profundo de la palabra, es amor a los niños, es predilección por los niños. Etimológicamente es eso. Sin embargo, nosotros encontramos que en nuestra cultura es terrible la condena que recibe un pedófilo. ¿Verdad? Porque se interpreta que esta palabra significa la persona que abusa perversamente de los niños. de los niños, de los pequeños, no sé, seis, no sé, de la edad que sean. Pero abusa de ellos, por ejemplo, con fines sexuales, fundamentalmente sexuales. No se excita, los enfermos que se excitan, ha ocurrido mucho con gente de la curia. Pero también hay laicos que tienen ese problema de, bueno, digo, abusar de los niños, porque los niños son eróticos, no tengan ninguna duda que sí. Pero el problema que tienen es que no están en edad, con la madurez emocional, de poder consentir libremente. Ellos no tienen discernimiento todavía. Tienen todo el erotismo, por supuesto que sí. Porque son cariñosos y suaves y una cantidad de cosas que si eso mismo estuviera una persona con responsabilidad y desarrollo suficiente para consentir responsablemente, ¡ah, muy bien! Lo que pasa es que se convierte en abuso simplemente por la asimetría, digamos, indebida. El adulto tiene otro discernimiento. Debería tener, por lo menos. Entonces, por eso es que no corresponde un acto sexual con un niño. Un menor de, no sé, de 15 años, por ejemplo. Sin embargo, eso ocurre. Pero lo peor, y es acá donde me parece que se podría ganar algo si uno se metiera un poquito más en el tema, en lugar de hacerlo así como se sobreentiende. No, no, no. Bueno, sí, pero lo que pasa es que si no te tomás el trabajo, por ahí te estás trabajando de más. O estás entendiendo las cosas con un grado de error que podría ser evitable. ¿Para qué quiere, no? Por supuesto. La pedofilia, por ejemplo, la encontramos en su sentido estricto, etimológico, profundo. Lo que quiere decir la palabra pedofilia, amor a los niños. Es eso. Lo encontramos en toda la docencia, en los maestros. Los maestros son pedófilos. Desde el punto de vista etimológico de la palabra pedófilo. No en el sentido vulgar que tiene la palabra. No. En el sentido vulgar, no. Porque los maestros no son perversos que abusan de los niños. No. Por lo menos la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, pero en sentido estricto, en lo que significa la palabra en su origen, sí, los pediatras también. O sea, son personas que se dedican a tratar con los niños porque los aman, los desean, los prefieren. Es de ahí que sale la energía para hacer toda la carrera de maestros o toda la carrera de pediatras y otras opciones que andan por ahí, ¿verdad? De las personas que les gusta entretener niños, las nanas, las niñeras. En todas esas personas, encontramos pedofilia. No podrían hacer ese trabajo si no fuera así. Pero no en el sentido perverso de la palabra. Entonces, puede ser interesante decir, bueno, ¿qué es lo que les gusta a los que gustan de los niños? Que tendríamos que llamar pedófilos, en el sentido estricto. ¿Qué es lo que les gusta de los niños a los pedófilos? Es muy probable que lo que seduzca más a los adultos pedófilos, no perversos, sino normales, sanos, comunes, ciudadanos, vulgares. Lo que más gustan los ciudadanos pedófilos, con esta aclaración, es su ingenuidad. Entonces, es muy probable que la ingenuidad sea erótica, sexualmente excitante. Esto es muy probable que sea así. Por ejemplo, uno observa que las mujeres muy seductoras tienen, son o se hacen las ingenuas. Una manera que tienen las mujeres, digamos, ya desarrolladas, crecidas, responsables de su cuerpo y de sus actos, es demostrarse ingenua, ignorante inclusive, con el varón a quien ellas quieren seducir. Le hacen preguntas, lo escuchan con arrobamiento, como si el otro tonto estuviera diciendo las maravillas más grandes, deciden un premio Nobel, ¿no? Porque parece que fue un premio Nobel el enamorado, el que ellas aman para padres de sus hijos. Es un recurso absolutamente automático. Las mujeres no se dan cuenta que se ponen bobas con la persona, con el varón. Entonces, ¿por qué se enamora tanto el varón? Porque se siente Dios con una mujer ingenua o que funciona como ingenua. Los niños son naturalmente ingenuos y, por lo tanto, puede generar en muchísimos adultos esa pasión por ellos que los convierte en amantes de los niños, personas que prefieren la edad infantil como objeto de trabajo, de esfuerzo. Es una propia defensa natural de los niños ser tan seductores con quienes potencialmente los van a ayudar porque necesitan que los ayuden. Así como la mujer, digamos, se hace la ingenua porque necesita ser fecundada y sabe, siente, intuye de que un varón, cuando ella se le presenta así, y se derrite por ella porque se siente grandioso y al sentirse grandioso también se agranda su pene como para que se produzca el fenómeno de la inseminación, de la eyaculación dentro de la vagina. Digamos, el agrandamiento del ego que le produce una persona ingenua a un varón o en general a cualquier ser humano la inflamación del ego en el varón es también, aunque suene disparatado, inflamación de su genital, es decir, que se predispone a la inseminación simplemente con la actitud ingenua de los niños en forma natural o de las mujeres enamoradas en forma quizá también natural, pero que podría estar siendo actuada, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, me pregunto, si por esta vía tan indirecta, tan alejada del sentido común, o sea, que esto es invisible para las personas que solamente son normales, que piensan y toda su vida es en torno al sentido común y no se bajan de ahí, lo que yo digo es un disparate enorme, es una tontería que no cabe en la cabeza de nadie normal, entre comillas, es decir, con un alto apego al sentido común que yo desprecio públicamente, pero que no es depreciado, es una ocurrencia mía despreciado, en general es respetado, es considerado el gran código para la mayoría numérica de los ciudadanos. Entonces no me extrañaría que los políticos, que son los que toman las grandes decisiones nacionales, busquen sin darse cuenta, es decir, que no pueden ser culpabilizados por esto, tratar de tener un pueblo lo más ingenuo posible. porque eso es lo que los excita, eso es lo que les provee energía para hacer todo lo que hacen. Ustedes vieron las cosas que hacen los políticos, sobre todo en campañas proselitistas, que van y vienen, se suben, bajan, hablan, le dan un beso a miles de personas, se contaminan de cuánto virus anda en la vuelta y pa, ahí tienen. entonces, ¿de dónde sale tanta energía? Yo creo que una hipótesis alejada del sentido común, pero no por eso menos válida, puede ser en que el pueblo escasamente educado funciona como ingenuo y esto excita al político. por lo tanto, las deficiencias en el sistema educativo están patrocinadas por los políticos que necesitan excitarse con un pueblo ingenuo. Hipótesis, ¿no? Es una hipótesis.